En víspera de los 28 años de la Asociación Larense de Síndrome de Down realizaron un tamonangue en honor a San Antonio de Padua. La actividad es a razón de que estamos cumpliendo 28 años de funcionamiento. Todos estos años hemos venido funcionando, atendiendo a personas con síndrome de Down. Ya la mayoría de los que tenemos son adultos ya y pues las madres pues ni se diga que ya son muy adultas también. Gracias, le estamos dando a San Antonio por un año más porque nuestros muchachos todavía como ustedes pueden verlos allí si les toman una fotografía están activos y son sumamente amorosos, felices de compartir, de estar. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros cada día. En este momento hay 65 muchachos pero si te hablo de 3 años atrás habían 100 muchachos y si te hablo de 5 años más atrás habían 120 muchachos. Nosotros tenemos pautado y esperando que nos den el apoyo económico necesario para implementar talleres de cocina, repostería y de jardinería, ¿verdad? Además de lo que se les da ahora que es lectura y escritura, artes marciales, música, joropo o baile, danzas. Como ustedes pueden ver nuestros muchachos están bailando, los son del tamonangue y siempre han estado en esta manifestación. Tenemos un grupo como se dice bastante nutrido y a la vez son los que representan al Estado Lara y a Venezuela. Ellos fueron embajadores tanto en Argentina como en Bogotá, bailando, tocando cuatro flautas y bailando oro por eso. Que hasta ahora el señor Rubén no los conoce en persona. Por otra parte, los miembros de la asociación denunciaron el despojo de uno de sus terrenos ubicados en la urbanización El Parral. Y lo otro, bueno, entre toda esa manifestación de alegría también tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, teníamos un terreno en la urbanización El Parral de 2.200 metros cercados. Y de la noche a la mañana el Consejo Municipal dispuso que se lo vendió, como no habíamos fabricado. Pero entonces estábamos en esa labor. Ya introducimos cartas en la Defensoría del Pueblo, en la Gobernación y en la Alcaldía. Y pues lamentablemente nos quedamos sin ese terreno para continuar buscando los recursos y esforzándonos para hacer la sede. Porque allí ese terreno está cercado, tiene una cerca perimetral y tiene rejas porque nosotros autofinanciamos esa construcción que está allí. O sea, el proyecto como tal nunca pudo ser desarrollado porque es un proyecto sumamente ambicioso. Solicitamos ayuda al gobierno estadal, a la Cámara de Construcción de aquí del Estado Lara, a las empresas privadas, al gobierno nacional y a todos los gobiernos que han venido, pero sin embargo no ha sido posible tener respuesta. Los miembros de la Asociación Larense de Síndrome de Down hicieron un llamado al Gobernador del Estado para conversar con ellos acerca de todas las situaciones por las que están atravesando. En la Cámara de Luis Miguel Rodríguez, reportó Luis Daniel Cambero, para El Impulso.com.